Bienvenidos a DCS una vez más, esto es un tutorial muy rápido de recuerdo a aquellas personas que ya saben volar el F-18 Sobre todo para aquellas personas que normalmente se pasan tiempo sin volar y quieren volver a recordarlo Muchas veces tienes que venir a muchos tutoriales dispersos y no los encuentras muy fácilmente Aquí quiero resumir todo muy rápidamente y dejarlo muy conciso Aquí tengo el DCS Warhawk, mencionaré el joystick o throttle y el botón correspondiente y ya se puede ver en pantalla lo que está asignado Ahora veo, cabeceo, throttle 1, throttle 2, eje de slider, sobre todo para vistas no VR Controlar el designador de palanca de gases, eje horizontal, en la zona del ratón Tenemos el eje X con esta configuración y el eje Y con esta configuración En el Win-Win, el panel de F-18 que lo tengo, el slider de la derecha y el slider de la izquierda Botones, joystick, trigger, solamente gatillo de locatón, segunda etapa, no existe primera etapa Botón lanzamiento de armas, el rojo, trimado hacia arriba Que son tres puntos para tenerlo más cuadrado porque hay veces que como está en un lateral Pues a veces le doy arriba a la derecha y arriba de izquierda y no lo hace bien Abajo, lo mismo en la anterior, izquierda, derecha DMS arriba, DMS abajo, DMS derecha, DMS izquierda DMS de display, arriba, abajo, izquierda, derecha El botón lateral que tiene arriba el joystick, botón de palanca de vento reque El pinky switch, interruptor, el paddle switch, el CMS, el de contramedidas Hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, nada Centro, throttle, engine left, engine right, son los switches que están arriba del todo Engine operation, tiene dos posiciones cada una El left, arriba, adelante y atrás, no tiene nada atrás El right, adelante y atrás, para arrancar los motores El APU, el landing gear warning, autopilot, el path, el camino Y luego en altitud, el interruptor, el radarico El desconectador del piloto automático El radar altímetro, hacia arriba, gafas de visión nocturna El EAC, es el master switch Luego tenemos en el propio zotel, el botón rojo Tenemos el punto, control de designación de palanca de gases pulsar El curry switch, arriba, abajo, izquierda, nada, derecha, nada El micrófono switch, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y hacia dentro Nada El aire freno, pues evidentemente hacia adelante, retraer el aire freno Y hacia atrás, extender el aire freno El board switch, hacia adelante, hacia atrás, nada El china hat, hacia adelante, gestión de right, off, flip, 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 y hacia atrás, botón de blocaje, desblocaje El lateral de las luces, hacia adelante, luces exteriores on Hacia atrás, luces exteriores off Flaps, hacia adelante, auto medio Hacia atrás, todo medio Y nos quedan dos Del throttle Uno es hacia atrás El palanca de gases izquierdo El ralentí, off ralentí Y el derecho Derecha, off ralentí Luego tenemos en el wing wing Tenemos evidentemente las palancas del tren arriba, arriba Y abajo El launch bar ALR65 El ARR65 Estos son para las contramedidas con el RWR El flaps Para el bypass De las contramedidas On, off Luego tenemos el dispensador de selecciones En la posición de LFUS misil El safe LFUS misil RAC LCHR Y esto es El de pulsar Para el botón de lanzamiento selectivo El del gancho Abajo Y gancho Arriba Controlar los inervenciones de la palanca de gases pulsar En el de El parking brake Push El anti-skid On Y anti-skid off El landing light On Y lo dejé Landing light Off Hood bypass En el portaaviones O en el otro Off no tiene nada de por el carrier Porque lo cojo automáticamente Luego el panel light Está cogido en el comando de ejes Y está en este de aquí En el mando del hdmd Cuando quiero ponerme el casco Y por último Tenemos el windsfall Que lo he puesto en el ECM modo standby Modo rec O modo transmitir Controles de teclado Modificados En este caso hemos cogido el teclado numérico Y lo hemos quitado todo lo que son las vistas Tenemos en el retroceso de página Tenemos modo aire-aire Y aire-tierra En el avance de página Y luego tenemos para las teclas del UFC El 7 El 8 El 9 El 4 El 5 El 6 El 1 El 2 El 3 El 0 El suprimir Para clear Y el enter Enter Para arrancar el F18 Lo que hacemos es conectar la batería Los generadores ya están puestos automáticamente Para que no se pierda la batería Cogemos y encendemos rápidamente el APU Cuando se ponga en verde ya tendremos energía Y por lo tanto estará alimentado Entonces lo que hacemos es Arrancar el motor correspondiente rápidamente Uno de ellos Por ejemplo botón derecho sobre el R Automáticamente empezará a tener potencia No pasa nada porque aquí quien no diga Que no tiene ningún tipo de combustible Lo tiene Cuando pase de 21 Hacemos lo del OFF Que no se como se pone aquí Pero lo tengo en la Justy Pasamos hacia delante Y esto automáticamente irá hacia arriba Encendemos las pantallas Botón derecho Luego del ratón pulsado hacia arriba Bright Lo mismo aquí en el centro Esperamos El hace esos cálculos Controles Y una vez que está arrancado el este Este switch vuelve automáticamente hacia el centro Pulsamos el botón izquierdo Automáticamente empieza a subir Las revoluciones Cuando pase de 20 Avanzamos Y empezará a subir las revoluciones automáticamente Hasta 65 Igual que esta Para bajar Está aquí Botón izquierdo El ratón Para no escuchar tanto Y mantenemos presionado hasta que se lleve bien Ahí Una vez que tenemos arrancado esto Ponemos el Failures Que son para hacer los beat test De los posibles fallos que hay Nos vamos aquí Botón izquierdo Mientras que mantenemos presionado con el botón izquierdo El ratón Nos vamos aquí Y vamos con el botón derecho del ratón Y lo hacemos a la vez Y esto lo que hará es automáticamente Mover las superficies de control del avión Para comprobar su rango Una vez que ha terminado Suena ese pitido Y nosotros podemos poner Podemos de nuevo ir al beat test Presionando aquí Y yendo al display Display not ready Para calibrar lo que es El visor del casco Que como sabemos Podemos quitarlo Sustituirlo por el visor nocturno No podemos disponer los dos Parece que está calibrado Pero no está equilibrado Para calibrarlo Tenemos que darle aquí Y hacerle Un beat Dándole aquí Automáticamente se pondrá a hacer Todos los test correspondientes Que tenga que hacer Cuando ya se ha cumplido una secuencia Podemos darle a stop Y habiéndole dado a stop Podemos irnos aquí Menú Y tendremos dándole otra vez En suplemento El hmd Si no hubiéramos hecho el beat test No aparecerá esta opción Lo ponemos en el beat test Y le decimos que alineamos Tenemos que ponernos Esta cruz Sobre esa cruz Y mantenemos presionado El china hat Hacia atrás En mi caso Alineamiento ok Una vez que ya está eso así Podemos Colocar con El movimiento del ratón Del throttle Para hacer un alineamiento Perfecto Hacia atrás Y el roll Con el china hat Hacia atrás también Hacia atrás Y ya estará alineado Podemos salir Quitar ese alineamiento Y ya estará alineado perfectamente Una vez que tenemos esta pantalla Ya podremos proceder Al poner el alineamiento Del INS Para ello Lo que tenemos que hacer Primeramente Es permitir que vea bien La mejor forma para ver mejor En este mapa Es un poco chusta Es bajamos la ganancia Hasta que más o menos Se pueda ver Nos ponemos Primeramente El radar Lo ponemos en stand by Para que vaya calentando Y el INS Lo ponemos en ground Si estamos en tierra Automáticamente aparecerá esto aquí Y empezará a alinear Podemos esperar todo el tiempo Hasta que ponga ground ok O podemos hacer el store heading Pulsamos aquí Y automáticamente Se hace un store heading Y empieza a hacer su alineación Sin tener que esperar tanto Podemos ajustar mientras tanto Las luces de las consolas Poner el pitot on Para cuando Poner el oxígeno En on Y controlar Para que los weapon No se escuchen demasiado Ni el RWR Que suena muy fuerte Nos ponemos en el modo FCS Y aquí tenemos El trim del alerón Y todo Z Tenemos que resetearlo Reseteamos Y marcamos El base 0 Con una sola vez Basta Del trim Ahí ya se verá 40-32 Tenemos el stop trim Y nosotros Colocamos Si estamos pesados En un portaaviones 16 17 Aquí más o menos Con un 12-13 Está bien O sea Despegando de un aeropuerto Una vez que ya tenemos Ground Quality OK Ya está alineado Muy rápido Nos ponemos En NAV Y en IFA Si queremos Si tiene GPS Estamos volando una misión Después de 1985 Entonces tendrá GPS Normalmente este avión Si no tendrá que ser en IFA Ponemos el armado Del paracaídas Ponemos aquí Con el árbol del ratón Lo ponemos en 0 Go Bypass Lo ponemos en El aeropuerto Para que nos Cuando pongamos El modo de aterrizaje Nos aparezca Si no tenemos puesto El anti-skid No nos parpadee Y pongamos Pasa más Tenemos luces de formación De posición Y de formación Que las teníamos que haber puesto Al principio Preparamos El modo de despegue Para despegar En menú En HUD Y esto Lo ponemos En modo Waypoint Secuencia Auto Si tuviésemos Algún tipo De camino Nos lo mostraría También podemos empezar Desde un portaaviones Y os voy a explicar La diferencia Vamos a hacerlo Todo este arranque Sin tener que depender De nuestra batería Que nos va a consumir Puede drenar la batería O de tener que ponerla A APU Para no gastar combustible Vamos a utilizar La potencia De energía externa Por lo tanto Vamos a pedir Conectar A la GPU Ya tenemos Esta energía Lo único que tenemos Que irnos a este panel Y darle Botón derecho De su latón Para hacer un reset Y on on Automáticamente Tenemos varios sistemas Aquí Que estos sistemas Lo que hacen Es Tenemos de redundancia Dos En cada uno Va alimentando Los diferentes sistemas Como veis aquí Ya tenemos solamente Que componer el GPU Algunas luces Pero no todo Y entonces Lo que hacemos Es por ejemplo Ponemos el B Y lo tenemos que mantener El 1 Lo tenemos que mantener Durante unos 5 segundos Presionado el botón Izquierdo ratón Ahí ya Ya podemos hacer Los otros sistemas Por ejemplo Este va a manifestar Esta energía aquí A los distintos sistemas Los tiene diferenciados Supongo por si existe Algún cotocircuito O alguna mierda Una vez que ya tenemos eso Podemos encender Lo que son las pantallas Como haríamos normalmente Y no estamos gastando Absolutamente Ninguna gota de combustible Ni batería Esto se puede hacer En tierra también Exactamente igual Lo que podemos hacer Es ver Todos los testeos de fuego Tenemos que mantener Con el botón derecho El ratón O al izquierdo Si lo mantenemos En el modo B Una vez que ya lo tenemos Ya lo soltamos Ya no tenemos que hacer Nada más Y para empezar a alinear Aquí vamos a poner Standby En vez de ponerlo En ground Vamos a ponerlo En CBCV Que son nombres Que tienen los portaaviones Se conecta en datalink Al portaaviones Que tiene un cable Y empieza a alinear Esto lo mismo que antes Tenemos un store hidden Ahí puesto Y lo hará más rápidamente Mientras que no estamos Consumiendo nada de batería Como hemos dicho anteriormente Podemos configurar Todos los armamentos Que tuviésemos aquí Para bombas GPS Etc Sin tener que consumir Absolutamente nada De combustible Una vez que termina Como se puede ver aquí Ya nosotros podemos poner Al modo Generación IFA Lo que vamos a hacer ahora Es arrancar los motores Pero sin poner el APU Para ello Lo que tenemos que es Conectar el aire Y suministramos aire Y una vez que está aplicado Podemos sobre uno de los dos Por ejemplo el derecho Empezar a subir Porque este aire No estará administrado Por el APU Sino que se ha administrado Exteriormente Y para el motor uno Lo mismo Y ponemos el otro motor Como veis aquí Una vez que ha terminado Ya puedo por ejemplo Poner la batería Y puedo evitar El start De otra forma Que se ponen todos a cero Automáticamente Y desconecto Vale Una vez que ya no tenemos Todo esto Como veis aquí Me fea el Bleeder No tengo Bleeder Que es necesario Todo el aire Que saca los motores Desangrado Para preciosizar la cabina Si no me desmayaría Simplemente tengo que poner El GOPS Para el oxígeno Pues lo que tengo que hacer Es darle con botón derecho Una vuelta entera Y entonces automáticamente Para resetearlo Empieza a entrar aire Como veis aquí Ya podemos entrar Ya simplemente Tenemos que poner El anti-skid En este caso El carrier Y como estamos en el portaaviones Y el anti-skid off Es fundamental Simplemente quitamos Botón izquierdo Dejamos que caiga Y tenemos automáticamente Nose wheel steam No hace falta darle El pinky switch Si damos el pinky switch Y lo mantenemos Tenemos high Para girar más fuertemente Sobre todo en portaaviones Avanzamos un poco Throttle Y simplemente Giramos con los pedales Para hacer taxi Mientras que estamos Carreteando Podemos poner el IFF IFF Le damos a ON Automáticamente se pondrá El modo de IFF Que tiene Luego ponemos el Totalink Y lo ponemos en ON Con la frecuencia Que tiene asignada Comprobamos superficies Moviendo el joystick Y que se ve reflejado En el FRC Como veis aquí Aquí no giro bien Mantengo presionado El high Y así giro muy bien Pedimos permiso Para entrar en pista Y alineamos No tenemos Ningún tipo Tenemos calzos Tenemos que quitarlos Vale Ponemos el Landing taxi lights Veis que tenemos Aquí un error Tenemos el Wind restrictor Está el FCS Y el flaps off ¿De acuerdo? Entonces Primeramente Para despegar Unos 15-16 16 de estabilización Que lo hacemos Con el trim Hacia abajo Y nos ponemos A movernos Como veis Tenemos unos Wheel steering En este caso No hay problema Pero claro Estamos moviendo Es una pista De portaaviones Tenemos que Meterle el height ¿Y qué pasa con el height? Que el height no se quita Cuando tenemos Las alas Totalmente desplegadas No se quitan Aunque sueltes El pinky switch Va a estar Totalmente siempre Ahí Entonces ¿Cómo va a hacer Para quitar el pinky switch? Quitamos Dos botones derechos Para que se bajen Que esto normalmente Lo tenemos que hacer En la zona En la catapulta Una vez que está puesto Ya se ha quitado Automáticamente Entonces tengo que Mantener el pinky switch Me va a indicar El hombre Hacia donde tengo Como verme Ahí está Mantenemos Los frenos apretados 80 más o menos Dejamos que suelte esto Empezamos que ruede Y poco a poco Empezamos a incrementar potencia Para poner el afterburner Cuando pase de unos 80 Tiramos la palanca Hacia arriba Subiendo el tren Una vez que hemos despegado Podemos ponernos A nuestros gustos Las palancas Sobre todo esto se hace Para tener una repetición Del HUD O lo que sea A ver si hay algún fallo En las superficies De control sobre todo Nos ponemos aquí Y nos ponemos el modo SA Para ver si tenemos Otros aliados o no Y aquí nos ponemos El attack radar Que pasaremos A modo radar Conectamos RWR Y ponemos el modo Dispenser En bypass O en on Aquí podemos poner Por ejemplo El EW Y le seleccionamos Este modo de aquí Para activar Las contramedidas Y el modo En man 1 Y le decimos Que nos lo represente En el HUD Para no tener que estar Dependiendo de esto Y así podemos poner Otra cosa distinta En este panel Esto es lo del gancho El gancho de lanzamiento Me dice que avance Ahora me dice Que levante el gancho Y una vez que está Todo terminado Ponemos los flash Hacia abajo Completamente Metemos Post quemador Ahí está Y esto nos lanzará Hasta que yo salude Vale Es en el menú Personal de tierra Salude Y esto sin tocar La palanca Absolutamente Al haber trimado A 16 Tiene que subir Automáticamente Yo no toco nada No toco el justi Y fijaros Como sube automáticamente A x subo Yo no estoy tocando nada El justi Subo el tren Y ahora ya puedo despegar Ya puedo salir Tranquilamente Una vez que estamos Ya en el aire Nosotros podemos Seguir unos waypoints Determinados Que nosotros Tengamos marcados Antevolmente Cargados en el Playplanning Para ello Hemos puesto Las pantallas En el modo izquierda Con el modo SA Y para cambiar Este modo Automáticamente Por si tenemos Aliados en la zona Podemos ir Al DMS Izquierda Para pasar este rombo Aquí Para poder ser activo Y si le volvemos A dar DMS Izquierda En este caso Si estuviese aquí A la derecha Sería derecha Pasamos al modo HSI Nos ponemos en modo waypoint En modo secuencia Secuencia 1 Porque tiene varias secuencias Que puedes calibrar Y en modo auto Para pasar de uno a otro En este caso Vamos a ponerle El punto 1 Y así podremos volar De punto a punto En este modo HSI Podemos ver La escala En 20 Dándole aquí Al rango Y podemos variar A lo mejor También en el modo Viendo en el modo Que esté en norte Hacia arriba O no También podemos navegar No solamente por waypoints Sino por tacan Entonces seleccionamos el tacan Seleccionamos en on Decimos el tacan Cual queremos que sea Empezará a aparecer esto aquí Solamente en el modo tacan Si veis En el modo SA Aparece Pero no aparecerá el tacan Como ahora indico Ponemos el modo Por ejemplo 22 de cubleti Enter Y tenemos la X Ahí ya está apareciendo el tacan Indicándonos la posición Como veréis ahora Si le pongo en el modo SA No aparece Puedo poner simplemente El modo tacan aquí Para que me lleve A la dirección del tacan Sobre la rosa de los vientos Que está arriba Como veréis ahora Ese tiki viene Y me estoy dirigiendo Automáticamente al tacan Y me está diciendo A qué distancia Está dicho tacan Como veis aquí Puede parecer que está Aquí muy cerca Pero si incrementáis Las líneas Está bastante lejos Está a 144 Nosotros podemos poner Un rumbo A este tacan Con este cursor de aquí Mantenemos Y automáticamente Empieza a aparecer El rumbo que nosotros Queremos seleccionar Que podemos poner aquí Podemos ponerlo 270 Enter Y veremos el rumbo Que nosotros queremos llevar De ese tacan Podemos poner El piloto automático En este caso Con el AP Y el modo AT Que es el modo De actitud Podemos poner el modo HSL Que irá hacia este rumbo Que tenemos marcado de aquí Que nosotros podemos cambiar Con este switch De hecho nosotros Podemos marcar un rumbo Por ejemplo Rumbo 0 Enter E irá directamente a ese rumbo También tenemos El modo altitud Barométrica O una altitud radárica Para eso tenemos que tener El radioaltímetro En modo radárico Aquí está el radioaltímetro Y tener Una determinada distancia Con respecto al terreno Para mantener esa altitud De terreno Y luego el modo COPEL Podemos automáticamente Seguir un terreno Si estamos siguiéndolo bien Si estamos cerca Cuando estamos cerca Ya podemos poner El modo COPEL De tal forma Que nos seguirá Toda la ruta Del camino Que tengamos seleccionado Solamente esto actúa Cuando estamos cerca De la ruta correspondiente A ver Se están caminando Y entonces podemos Seguir una ruta Completamente Sin nosotros tocar Nada del avión Si nosotros queremos Alterar algún waypoint Nos tenemos que ir a data Y en este caso Nosotros podemos seleccionar El waypoint Y modificarlo En este caso Tendríamos que quitar El modo COPEL Podemos ponerle Por ejemplo Que sea a una altitud Distinta En el UFC Marcando con el UFC Que la elevación Sea de un metro Por ejemplo En este Y entonces automáticamente Se queda referenciado Esto es importante Porque estos waypoints Se pueden referenciar Como objetivos Para determinados sensores Y entonces Si está en una determinada altitud Y tienes que mirar al suelo Pues tienes que modificar Esa altitud Evidentemente No solamente puedes modificar Esa información Sino que puedes modificar En la posición Por ejemplo Si queremos 24 En vez de este 42 Le diríamos Norte 42 24 45 Por ejemplo Enter Y ya automáticamente Se ha cambiado Imaginemos que nosotros Queremos ingresar El waypoint De un nuevo punto Por ejemplo Queremos ingresar Un nuevo waypoint Porque nos han dado Unas coordenadas determinadas Nosotros podemos irnos Aquí al data Y nos vamos a la secuencia Vemos que la secuencia Que tenemos Es 0123 Si nos introducen Un punto Que queremos atacar Por ejemplo Una presa Nosotros le damos A la secuencia Y le damos Insertar Le decimos Un waypoint Por ejemplo Waypoint 6 Para que sea diferente A la ruta Que estamos llevando Una vez que tenemos eso Lo único que tenemos que hacer Es llevarnos al waypoint 6 Y le damos Al UFC De esa forma Nosotros podríamos Introducirle Las coordenadas En posición Latitud Longitud O podemos Hacerle un grid Para hacerle un grid Y saber las coordenadas De grid Que normalmente El J-TAC Va a darnos Coordinadas de grid Por ejemplo Esta es la zona De la presa Simplemente nos tenemos Que poner aquí Y si no tenemos Estas coordenadas Con alt, izquierda y griega Porque a lo mejor Tenemos estas de aquí Vamos a alt, izquierda y griega Hasta que nos aparezcan Las coordenadas militares Rejillas Entonces nos ponemos Encima de ella Y apuntamos En este caso Es KN 57052 38395 Eso nos lo ha dicho Nuestro J-TAC Entonces tenemos Que ponernos En esta ventana Aquí que automáticamente Se ha puesto Y buscar el KN El KN lo tenemos aquí Si no lo tuviésemos aquí Simplemente nos vamos aquí Y señalamos Como vemos Esta es donde está La rejilla Donde está nuestro avión Te vamos a la KN Y si señalamos Veréis que no se puede Bueno En un determinado momento Si se quita Es porque se mueve El puntero del ratón Del J-SWARHO Hay que hacerlo Darle hasta que se quede Y cuando se queda No toca nada Y automáticamente cambiará Ahora podríamos meter Las coordenadas De ese punto 6 Pero el tema Es que son Tenemos solamente 6 números Y necesitamos 10 Para meter 10 números Tanto también en precisión Aquí de También en latitud-longitud Le damos a precise Y ya podemos meter Más datos Que es lo que metemos aquí Los números correspondientes En este caso Metemos 57052 38395 Y le damos a enter Y automáticamente Se ha convertido A las nuevas coordenadas Que se transforman También en coordenadas De latitud-longitud Que se podremos pasar A otras unidades Y con esto Ya tendríamos Podríamos hacer Un waypoint designate Para nosotros tener En todo momento Donde está Ese waypoint Que estamos buscando Esa es la posición Del rombo Donde está situado La presa Y de hecho Si nosotros Lo ponemos así Nosotros podemos ver Como está la presa En todo momento Puesto sobre El visor del casco Que en nosotros No es esa altitud Pues simplemente Nos vamos aquí a data Nos vamos al waypoint 6 Tenemos elevación Ponemos la elevación Simplemente cogemos La elevación que tiene aquí Que son 1556 pies Y entonces Pues le ponemos Elevación en pies 1556 Enter Y automáticamente Se reajusta Al tamaño Que es Para hacer de fueling Lo único que tenemos que hacer Es por conveniencia Sacamos aquí La pantalla de fuel Así podemos ver Aquí se ven los indicadores De cuánto está lleno El combustible Si está hasta arriba Está lleno Si está aquí abajo Está vacío Lo mismo en todos Los depósitos correspondientes Que sea Y le vamos aquí Y le ponemos Para que se despliegue El selector de combustible Ya lo demás Es como siempre Tener que coger Y llevar comunicaciones Que ya sabemos Que las comunicaciones Están aquí Podemos ir cambiando Por canales O podemos ir a manual Y poner la frecuencia Que sea Por ejemplo Si está en 250 Puedes ponerlo en 250 Enter Y automáticamente Ya tendrías comunicación Con el tanker La mejor característica Por lo menos Que he encontrado yo Para poder hacer un refueling Bien Y que no tiemble mucho el avión Es Ponerse en modo AP Y poner en modo Atitud A partir de entonces El manejo Es como más Sencillo Veis como es como más Como que es como Un poco más robótico Entonces esto Mantiene mucho mejor Manejos Para hacer refueling Para aterrizar Tenemos que reducir velocidad Por debajo de 250 Por lo tanto Lo que hacemos es Sacar el freno Evidentemente le cuesta también Metemos un poco pedal Para que resbale Y una vez que tenemos Por debajo de 250 Bajamos El tren de aterrizaje Comprobamos que Tenemos tres verdes Aquí está Ponemos flaps Hacia abajo Nos saldrá Esa E Que tenemos aquí Y tenemos que Lo que tenemos que hacer Es llevar Trimando El vector velocidad Trimando los troquecitos Para que se ponga en medio de la E Una vez que lo tenemos Ya está Como veis también es el donut Simplemente tenemos que Izquierda o derecha En todo caso Para tocar el joystick Pero subir y bajar No tirando Y empujando la palanca Sino quitando potencia Tenemos tres verde Y tenemos que bajar El vector velocidad Aquí es donde vamos a importar Entonces es muy sencillo Simplemente tenemos que llevarlo A la cabeza y a la pista Primeramente Nos centramos Aquí se puede ver la actitud Como es morro para arriba De hecho Si quisiésemos sacar Aterrizaje en portaaviones Tendríamos que sacar el gancho Y por eso es importante esta actitud Porque el gancho toca Primero y por lo tanto Coge lo que son los cables Y en este avión Se deja impactar contra el suelo El tren es muy bueno Se deja impactar contra el suelo Ahí está Se quita potencia Cuando estemos por debajo De una determinada Se saca todo el aerofreno Que puedas No se tocan frenos Porque si no los quemamos Y cuando esté por debajo de 100 Tiramos de palanca Para que esté Palerones atrás Y ejerzan como si fuese Un aerofreno Al final Metemos frenos Una cosa considerada En los aterrizajes Es el ILS El ILS No está No lo tiene este avión Para las pistas normalmente Tendrás que hacerlo a mano Con descensos de 3 grados Pero este ILS Que está aquí Es el de portaaviones Si tú lo pulsas Por ejemplo Te pueden decir Que está en el canal 11 Por ejemplo Y a partir de aquí ¿Cómo se ve? ¿Cómo se activa? Pues se activa aquí Y se ve aquí En el tacán Y en el ILS Lo seleccionas Y ya tienes acceso A que te muestre Las dos líneas Para que tú estés cuadrado En el ILS De noche En la aproximación A un portaaviones El radar de aire 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 Tierra Como podéis ver Bien aquí Aquí tenemos el barrido Del radar Derecha Izquierda Todo se controla En estos botones De aquí Nosotros podemos controlar Una barra Dos barras Y veréis viendo Las alturas De las barras Correspondientes Que haya Luego también tenemos aquí Los grados 20 grados 40 grados Para ponernos Sobre el radar Tenemos que dar A DMS A la derecha O a la izquierda Depende de donde esté Podemos pasar Entre TWS O RWS TWS De tal forma Que nosotros Podemos Pinchando En una determinada De tal forma En el TWS Podemos ir Hacia esa zona Donde nosotros Queremos investigar En RWS También podemos Hacer lo mismo Si nosotros Tenemos muchos Contactos Estos son Lo que se llaman Los ladrillos Nosotros podemos Hacer silenciarlo Y veréis que se van Silenciando Los demás Atrás Para ir Hasta luego Silenciarse Todos Esto lo que hace Es que el radar No está emitiendo Si lo volvemos a poner Volven a aparecer Y vuelven a aparecer Todos los bricks Porque son el histórico Que tienen Para reducir el histórico Nos vamos a data Y aquí tienes Los 10s históricos Nos ponemos Por ejemplo En 4 Y ya con eso Ya tenemos bastante Nosotros podemos Subir el radar Donde esté apuntando O no Con el culi switch Del throttle Si subimos mucho A lo mejor Perdemos los contactos Y si bajamos También evidentemente Vamos a bajar Aquí se ve Un indicador Más o menos Donde están Y ahí tenemos todos Si tenemos los contactos Muy agrupados Los podemos Hacer un zoom Sobre ellos Si nosotros ponemos Por ejemplo Hay uno de ellos Nosotros podemos Pasar al modo TWS Como hemos dicho Anteriormente Y hacemos un exponencial Para acercarnos Y podemos Añar otro segundo Contacto Por ejemplo Y entonces Podemos pasar Con el pinky switch De uno a otro Podiendo disparar Uno primero Y luego disparar Al otro En el modo RWR Nosotros podemos Añalar uno De nuestros contactos Y tendremos El modo SA Situation Awareness Que es más o menos Como un try-well scan Pero que sigue Manteniendo el contacto Si le damos Dos veces a este Entraremos en el SST Que es el modo Single Track Para seguir Un único contacto Si tenemos Un determinado contacto Por ejemplo Lo que sea Podemos volver A la situación De entender Con el pinky switch Del throttle Pinky switch Podemos ir cambiando Entre uno y otro Podemos nosotros Coger un cualquier contacto Podemos hacer Doble click Sobre uno de ellos Centrándonos en uno de ellos Por ejemplo este Que son dos amigos Podemos quitarle Con el pinky switch Uno Pero vemos A la situación anterior En donde tenemos El modo SA Donde podemos ir cambiando De uno a uno Todo el modo SA Que tengamos seleccionado Si queremos irnos Pinchamos aquí Por ejemplo Y entonces le damos Al pinky switch Y ya se van También disponemos Del radar de tierra Que se puede acceder Por aquí O pulsando En el botón Aerio y tierra Si nosotros pulsamos El modo aire y tierra Veremos una proyección Más o menos De lo que es el radar Este radar Nosotros podemos manejar En cualquier posición Y seleccionar un punto De ellos Por ejemplo Este de aquí A partir de ahí Nosotros podemos hacer Una exponención Exponención 1 Exponención 2 En donde se va a ver Un poco Exponención 3 Hay un cono hacia delante Si nosotros seleccionamos Por ejemplo Esta parte de aquí Frontal Va a haber una parte Que no se puede ver Porque tiene un cono De el radar No puede ver Determinadas zonas Podemos ver El modo OGMT Ground Moving Targets Tenemos aquí Un target Que es un contacto Podemos señalar También en map Identificación IFF Si nosotros queremos Identificar un determinado Enemigo Lo primero que tenemos Que ver es Si tenemos activado El IFF Para ello simplemente Tenemos que tener puesto XP Si no lo tiene puesto Le tenemos que dar A ON También nosotros podemos ver Enemigos En la pantalla del SA Tenemos un donor Es decir Un AWACS Si tiene un punto Estamos conectados Si no lo estamos Automáticamente Dejará de emitir Y solamente tendremos La señal Hacia arriba De lo que Nos estamos nosotros Recibiendo Si la señal es hacia abajo Es que está puesto El dador Y por lo tanto Nos está mandando La información Ahí está rellenando Tarda un tiempo en llegar Y te identifica Qué tipo de enemigo Es O amigo Recordar Regla de la neumotécnica Hacia abajo Como download Te estás descargando Por lo tanto Te lo están dando Arriba upload Es decir Tú lo que llevas Tú lo que sacas De tu información De tus sensores En este caso En este caso Este está diciendo Este El AWACS Que este es enemigo Y este es amigo Pero lo tienes que identificar Es amarillo Porque no hemos identificado Para identificarlo Esto ha cambiado Importante ¿Vale? Nosotros nos vamos al radar Tenemos los contactos Nosotros sabemos que este es amigo Y este es enemigo ¿De acuerdo? Y este es amigo Pero aquí no lo sabemos ¿Cómo lo sabemos? Nos vamos sensor control A la derecha Por estar el radar A la derecha En este caso Y aparece el rombo Llevamos el cursor Sobre el correspondiente Antes era presionar Sensor control switch Depress Es decir Presionar el control De sensor Hacia dentro Pero esto ya no es así Tienes que tener esto También puesto ¿De acuerdo? Identificador De enemigos Entonces una vez que tienes esto Lo que tienes que hacer Es presionar ese control Sensor switch Y inmediatamente darle Al sensor control Donde está el radar Hacia la derecha En este caso ¿Vale? O sea Presionamos Y le damos un toquecito Y salimos Y ahora lo muestra Es decir Tenemos que salir de nuevo Y ponernos encima Y ya lo conserva Como veis Si lo mantenemos pulsado Mucho tiempo Hace el blocaje duro Y eso no es lo que queremos Precisamente Para no llamar la atención De nuestro enemigo También podemos ver Los contactos De una forma Y de interrogación automática Si pasamos al modo aire-aire Si nosotros estamos aquí Veréis que tenemos el Storage Attack radar Etc Pero si nos ponemos El modo aire-aire Automáticamente aparece aquí Un nuevo botón Aquí tenemos por ejemplo Los dos contactos Que queremos ver Y sin tener que señalarles Como aquí Lo que podemos hacer Es ponernos encima De uno de ellos Nos dirá Si es desconocido Porque no lo detecta Él lo detecta como enemigo El AWACS Pero nosotros Le ponemos encima Y le hacemos un presionado De el TDC Y eso automáticamente Lo que hace Es buscar Y decir Si es amigo o enemigo Podemos presionar este Y automáticamente Al ponerse encima Al cambiar con el Pinky Switch Hemos cambiado de uno a otro Podemos determinar Si son amigos o enemigos La otra forma de interrogar Es dándole el autointerrogate Él automáticamente En toda la zona Que el abarque Interrogará Mandará el transponder El transponder es la radio Que pregunta Que código tienes Y determinará Que es aliado Y que es enemigo Otro asunto importante Es viendo en el HSI Que no se ha definido Es poner el bullseye En este caso Nosotros tenemos un waypoint solamente Es este de aquí Y nosotros podemos hacer Que cualquier waypoint O si no lo escribimos Como un waypoint más Es el bullseye Para tener referencias Con respecto a targets O cosas que vengan Se utiliza mucho en aviación Entonces nosotros ponemos el data Y tenemos que es el waypoint En el que tenemos Y es este de aquí AA waypoint Si nosotros ponemos AA waypoint Veremos que aquí aparecen Una serie de datos ¿Vale? Ahí están Esto lo que nos está indicando Es si nos ponemos Sobre este cursor Ese es el bullseye Como veis aquí Con este recuadro Y en este punto En dirección Hacia donde está el norte Y te está indicando Donde está el cursor A qué distancia Y a qué rumbo está Del bullseye En este caso está 0,3 225 millas Si nosotros vamos Hacia el norte Evidentemente Ahí como veis Este es el norte Está señalando el norte Más o menos Pues a 3 grados 52 millas Si nosotros quisiésemos Cantar un contacto enemigo Es decir Este de aquí Diríamos contacto enemigo Bullseye 16 grados 11 millas Y automáticamente Pues tendríamos El bullseye Referenciado a todos ¿Por qué? Porque no podemos dar un bra Nosotros podemos dar un bra Que es este de aquí Es decir El bra es A 4 millas A 4 grados De nuestra orientación A 26 millas De nosotros Pero claro Otro avión Que esté en esta dirección No va a estar a 4 A lo mejor está a 20 O 30 grados Y a una distancia diferente Referenciándolo Con respecto al bullseye Siempre va a ser El mismo para todos Para buscar un determinado Contacto Que te digan Por ejemplo Bullseye 270 A 20 millas Pues lo que tienes que hacer Buscar donde está El 270 En este caso Sabemos que este es el norte El 27 estará por aquí Lo buscamos Y nos ponemos Hace ya Más o menos Buscando Que sea 270 A 20 millas Entonces por lo tanto Estaría por aquí De hecho nuestro agua Si está A 280 20 millas Esto se puede ver También en la página SA Donde tenemos el bullseye Referenciado así Y podemos ver Mucho mejor Que en una parte Porque aquí solamente Podemos ver Hacia adelante Pero nosotros Estamos referenciados En el centro Por lo tanto Es más fácil Ir hacia determinados puntos Si nos están diciendo Que el bullseye Está ahí Pues sabemos que 180 A lo mejor Nos está diciendo 180 60 millas Tenemos enemigos Sabemos que está En esta dirección Por lo tanto Tenemos que darle vuelta Y aquí está el bullseye Referenciado Si no tenemos puesto El bullseye Como hemos dicho anteriormente Para pasar de SA A página HSI Eso está en HSI El data Podemos darle A ese control switch Hacia donde está el SA Y automáticamente Cambiará entre uno y otro Un poco Bastante bueno ¿Vale? Entonces Si quitamos este bullseye De acuerdo Vamos al HSI Ya esa información No aparece Como veis Dentro del armamento Aire a aire Podemos seleccionar Distintos tipos De formas de llegar a ello Podemos ir Aire a aire O si pulsamos Volvemos al modo navegación O podemos ir A TMS arriba Donde seleccionaremos Los AIM 120 TMS derecha Donde seleccionaremos Los 7M Es decir Los Fox 1 Los Sparrow Hacia atrás Los Citywinder Y hacia la izquierda El gun Si nosotros seleccionamos Los AIM 120 Veremos la palabra Visual Debajo Eso quiere decir Que cualquier misil lanzado En esa dirección Va a ser Ya lanzado En Mattock Es decir Va a estar activado Para ir a por un enemigo Vamos a lanzar Se lanzan con el trigger El de delante No el de arriba rojo Sino el de delante Lanzamos Ahí está Y ese misil Lo que hace Es ya salir En Mattock Es decir Ya está encarado Para ir a por un blanco Evidentemente El enemigo puede esquivarlo O no Y seleccionamos Los contactos Por ejemplo En modo TWS Podemos seleccionar Dos de ellos Por nosotros Con el pinky switch Nosotros cambiar De uno a otro Ahí está Ese es el segundo Ese es el primero Nosotros podemos seleccionar Cuál es el que es Evidentemente es amigo Al ser un cuadrado Si fuese un rombo Sería enemigo Vamos a lanzarles De todas formas Tenemos Ponemos El AIM 120 Tenemos el rango 9 con 8 Más o menos Podemos lanzar Y simplemente Lanzamos uno Ese Y luego ponemos El otro Con el pinky switch Y lanzamos el otro Estos misiles Al no estar lanzados Mattock Serán mucho más Eficientes Para alcanzar A los blancos También seleccionando Nosotros un blanco Podemos lanzar Un Fox 1 Que en este caso Podría ser Dando TMS A la derecha Un Sparrow Meremos el lock Cuando esto Llegue a esta parte De aquí No será un escape Podrá escapar Ahora estamos En zona de lanzamiento Podemos disparar Y el misil Imparta Y por último Tenemos los misiles Los SIDWINDER Que damos TMS A la abajo Y aparece el indicativo Cuando tenemos Señal calórica Lo marca Como veis con ese sonido No está activado por radar Aunque tenga el radar Entonces podemos Señalar Un posible blanco Y si le damos China Hat Hacia atrás Se desbloqueará Se desbloqueará Ese blanco Podemos quitarlo otra vez Con China Hacia atrás China Hat Hacia atrás Podemos seleccionar Otro blanco Por ejemplo Cuando nos da esa señal China atrás Hacia atrás Y ahí tenemos blanco Podemos lanzar No tenemos Como no tenemos radar No tenemos distancia Pero podemos Lanzar más o menos Cuando estimemos Una distancia oportuna Lanzamiento Evidentemente Lo he esquivado De hecho Podemos ver Como podemos lanzar Con esto El modo Este señalando Automáticamente Cuando lo tenemos Lo podemos lanzar Entramos en modo fight Podemos Establecer una serie De funciones De radar Donde el radar Se sitúa Mucho más cercano Si le damos A dos fights Serían O con armas O con Si de winder Lo que tenemos que hacer Es darle DMS hacia arriba Para entrar en modo bole DMS hacia abajo Para entrar en modo vertical DMS hacia la izquierda Para entrar en el modo horizontal Ahí está seleccionando Por ejemplo Uno de ellos ¿Quiere que debemos quitarlo? Pinky switch Podemos andar otra vez DMS hacia arriba DMS izquierda Wack DMS hacia atrás Vamos a poner DMS hacia delante Y seleccionamos este de aquí Por ejemplo Ahí lo tenemos Tenemos la distancia Nos sale El rango Podemos bajar En la intensidad Del misil Ahí O podemos pasar Por ejemplo A GANS Dando TMS A izquierda Y entonces podremos Disparar En el sitio Que marque ese punto Para realizar un ataque A aire-tierra Tenemos que seleccionar Aire-tierra Y a partir de aquí Aparecerán Todo lo que tenemos En nuestro inventario Si cogemos Las MK82 En este caso Que son Frenadas Aparecen aquí El lanzamiento Que tenemos Modo Podemos lanzar CCIP O CCRP En este caso Vamos a lanzar CCIP MFUSE Mechanical Fuse Es decir La espoleta Que sea en nariz Porque en la parte frenada Que tiene atrás Está frenada No lo tiene espoleta EFUSE Instantáneo O delay Si queremos Penetrar O no O instantáneo Pues instantáneo Drag Retarded O freefall Freefall Es sin retardo Y retarded Es con retardo Que se abre unas espoletas Y se frenan Aquí se pueden ver Los cambios que hay Y para hacer Los cambios correspondientes En que queremos lanzar más Tenemos En este caso Tenemos dos bombas A izquierda del todo Le ponemos en el UFC Le decimos el quantity Le decimos que dos Enter Y el intervalo De Enter Pero ya tenemos Múltiplo de uno Quantity Dos Y lo único Que tenemos que hacer Es Nos sale Esta línea Volar Bajo Aparece la cruceta En el punto Donde tenemos que lanzar Y Ahí está el lanzamiento El siguiente Son las Láser Que para ello Tienen que tener Algún tipo de láser Son Típicas Estas Que son Bastante alargadas Con cabeza Buscadora Y lo típico Esta vez se suele lanzar En auto Que es el modo CCRP FUS instantáneo Y el código Aquí es donde se introduce El código En el caso Pues por ejemplo 1687 Por ejemplo Enter Y ahí ya tiene puesto El código correspondiente Esto de ellas Para poner Esto lo tienen Nos dos Si tuviese que Dos Tendríamos que ir Cambiando entre ellas Con el pinky switch Y entonces iríamos Cambiando los códigos Correspondientes Una vez tenemos seleccionado Ya hecho todo Tenemos que seleccionar El objetivo Que queremos atacar Y para eso Lo que ponemos Es el modo Aire-tierra Entramos en el HUD Y para mostrar el objetivo Simplemente tenemos que coger Darle DMS hacia arriba Hasta que aparezca El punto aquí Para seleccionarlo El HUD Como pantalla Y ponemos en el punto Volando Ponemos en el punto Más o menos Podemos moverlo Con el TDC Pero lo que pasa Es que es bastante sensible Ahí está Y ahora lo único Que tenemos que hacer Nada más Es volar recto En esa línea Hasta que baje La línea de bajada Que marcará El momento del lanzamiento Ahí está Mantemos presionado El botón de arriba Del lanzamiento de armas Y ahí están lanzándose Las armas En este momento Entraría el láser De un aliado O de nuestro láser Si no Pues simplemente irá Donde he señalado Más o menos Más de cercano Pero no es suficiente Lo mismo podemos hacer Con las bombas Estas de aquí Que son Estas que tenemos A blancas Que tienen Bombetas Y barren con todo Lo que hay alrededor Entonces seleccionamos Ponemos el modo En este caso Nos interesa un auto El Fuse Primari Y en el UFC Le decimos que lance los dos Enter Un intervalo de 100 Por ejemplo Si ponemos VT MFUS Ponemos VT Y el Hit Target Lo vamos cambiando Puedo ver aquí Y esto a la altitud Que se abrirán las bombas Vamos a poner el 710 Para buscar objetivos Ponemos aire tierra Vamos arriba TMS arriba Ponemos cualquier sitio Y lo movemos con el cursor Al salito que nosotros queremos Ahí por ejemplo Otra vez CCRP Yo para el lanzamiento Segundo Lo pone a la derecha 5 4 Antes hemos presionado El botón rojo De lanzamiento de armas Y ahí está Vemos como se abren las armas Como van para allá Son dos Hemos lanzado dos Y ahí ya está Alcanzando al momento Alrededor Evidentemente depende del armado que esté Otro tipo de bomba son las J-DAM Tenemos dos modos Uno es Target Opportunity Eso si tenemos por ejemplo Lo podemos designar un blanco Que veamos por el HUD Por el TGP O lo que sea Y el pre-plan es Cuando hacemos una posición determinada Y queremos que vaya a esa posición El fuser ya sabéis Instantáneo O delayer Para meter Y luego tenemos El display J-DAM Cuando se acciona un J-DAM Tiene una cuenta transgresiva Para activarse Para los giroscopios del GPS Correspondiente Pues Se calibra Si nosotros ponemos aquí Tenemos la información De el J-DAM Y aquí nos indica El tiempo que está tardando En la misión correspondiente Vamos a misión Y definimos En misión No es Target Opportunity Es Pre-plan Una vez que tenemos el pre-plan Ponemos Este es el Launch Point No es Este es el Target Queremos el objetivo En posición Tenemos latitud Y longitud Lo buscamos aquí Y nos vamos aquí Una vez que tenemos esto así Tenemos que buscar un objetivo Por ejemplo Este de aquí Y tenemos que ver Las coordenadas Que sean en minutos y segundos Con definición precisa Por lo tanto Le damos Alt Izquierda Y Y vamos cambiando Hasta que veamos Esos minutos y segundos Con definición precisa Aquí lo tenemos 41 Si no tenemos definición precisa Tendríamos esto así Pero con definición precisa Tenemos hasta el punto Esto es un papel Y nos lo apuntamos Y nos lo llevamos aquí Target Aquí Posición Latitud Norte 41 50 30 Enter Y ahora ponemos El decimal 64 Y al pararlo Ahí se pondrá El Target Luego Longitud Este 41 47 52 Enter Y 52 Decimal Enter Vamos a esto así otra vez Y la elevación Está en pies 33 Enter Ya tenemos definido Las coordenadas del Target Nos va a calcular Un área Ya con esto Ya podemos definir Ya veis que está Ya no está cruzado Ya podemos definirlo Y ya tenemos Que podemos lanzar la bomba Está alineamiento Quality Good Por lo tanto Ya podemos lanzar ¿Cómo se lanza esta bomba? Tenemos que ponernos En el modo HSI Y en este modo Aparecen unos Marcas aquí Que lo que te está diciendo Es donde podemos lanzar Si lanzamos en cualquier sitio De este de aquí De este círculo Llegará el objetivo Que está aquí Si lanzamos aquí Llegará con precisión Si lanzamos aquí Se pasará Lo único que tenemos que hacer Es volar Simplemente hay que meterse Si hubiésemos definido Otro heading Otra dirección Parecería a lo mejor Otra dirección por aquí Para que entrase por el otro lado Si subimos Pues viene antes el punto Insone Ya estamos en zona Podemos lanzar Lanzamos Ahí está Y ahí va A caer hacia la zona del objetivo Ahí se está guiando Y muy cerca Muy cerca ha caído Porque no habíamos definido Muy bien los puntos O por algún factor Por el viento O lo que sea Pues puede ir Cambiando Pero así es como se lanza Otro armamento de tierra Ahí están los cohetes A la izquierda del todo Muy fácil la preparación Simplemente se selecciona Lo tenemos aquí CCIP Manual Manual sería hacer una retícula Y poner la retícula Nosotros en mano No es nada recomendable A no ser que falle O alguna cosa Otra cosa más Tenemos single O dual En cada uno de ellos Vamos a poner single Para hacer cada impulso Que lance Es una de las cohetes Nos dirigimos hacia el objetivo Ponemos modo aire-tierra Aparecen los brackets Estos que es para que No los lancemos Por debajo De esta dirección Si pasa el vector Por debajo Y nos comemos Todas las explosiones Ahí aparece La piper Entonces vamos a encarar Ahí tenemos el rango Y simplemente Ahí está uno Ahí está Evidentemente Pues esto hará más daño O menos daño A las unidades que sean Pues si son Más blandas Aquí son tanques Pues por lo tanto No nos hace nada Aquí tenemos Ahora Los Mavericks Están aquí Hay dos tipos de Mavericks Unos son los IR Y otros son por láser Estos son los IR Con cámara Cuando no tenemos cámara Son muy indicados Para hacer ese trabajo Seleccionamos el Maverick Que en este caso este Y no tenemos que hacer nada más Simplemente tenemos que pasar A un modo Que podemos ponerlo en otro Pero vamos a ponerlo aquí Para aprovechar Porque ya no hay que hacer nada Absolutamente nada más Entonces Lo ponemos aquí Y aquí aparece esta información nueva Que es IMAF Display ¿De acuerdo? Y hacemos DMS izquierda En este caso Para poder manejar Este Maverick Y al ponerlo en modo aire-tierra Aparecerá un triángulo Tenemos que llevarlo Aquí están los objetivos Este triángulo de aquí ¿Vale? A esta cruz Entonces por lo tanto Una vez que estamos en la pantalla Llevamos Movemos Ahí lo vemos con el cursor El ratón del throttle ¿Vale? Lo ponemos ahí más o menos Hacemos un zoom Con China Hat Hacia delante Movemos porque no es eso Lo que queremos Y tenemos que seleccionar Uno de estos blancos Y que se cierre Esa crucecita que está abierta Ese huecoecito Ahí está No tenemos nada más que esperar Ya podemos lanzarlo Lanzamos Y esto es un misil Que dispara y olvida Ahí está Nosotros podemos esclavizar También ese Maverick Como hemos dicho anteriormente Lo seleccionamos Y lo ponemos aquí Podemos esclavizar el Maverick Al TGP Al FLIR Que es mucho mejor cámara Que el del Maverick Realmente DMS derecha Y seleccionamos la zona China Hat hacia delante Ponemos el modo Y ahí Lo marcamos DMS a la derecha En este caso Marcamos punto O ese punto Un target A 7,2 De distancia Una vez que lo tenemos Simplemente nos tenemos que ir aquí Dale a Maverick Dale aquí Maverick Y señalamos Derecha El automáticamente Se irá Al punto Que nosotros tenemos señalado Más o menos Hacemos un zoom Y ahí está Solamente tenemos que ir Por ejemplo Ya está Ahí está cerrado Lanzamos El otro tipo de Mavericks Es el Mavericks de láser Que no tiene una cámara Sin embargo Va guiado por láser Para eso tenemos que tener O alguien nos tiene que guiar Un Lo que tenemos en el centro Que es un littering O un target popped Para buscar el objetivo En este caso Vamos a poner Objetivo aire-tierra Y vamos a buscar Con el FLIR Nuestro objetivo DMS a la derecha Para hacer sensor de interés Buscamos a la derecha Y hacemos un white Tenemos zoom Con el coolie switch Hacia el del radar Elevación del radar Coolie switch hacia arriba Y vamos a seleccionar Por ejemplo El de centro DMS derecha Una vez DMS derecha Dos veces Para point track Por si acaso se mueve El bicho Una vez que lo tenemos Tenemos que Armar el láser Sin esto No dispara Ahí está Y ahora Aparece un trigger aquí Conforme nosotros podemos Lanzar ese láser Para definir el código Del láser Pasamos aquí Y aparecen dos Láser designate El láser que nosotros Queremos lanzar O el láser track El láser que va A buscar el targeting pod En este caso Nosotros queremos El designate Y vamos a poner 1, 5, 8, 8 Simplemente para cambiar Y aquí tiene 1, 5, 8, 8 Cambiado 7,1 millas Vamos al maverick Y el código Y este código Como se ve Están flasheando Porque no hay coinciden Tenemos que escribirlo Y ponemos 1, 5, 8, 8 En el código 1, 5, 8, 8 Enter Automáticamente se cambia Y dejan de flashear Ya están los dos Mavericks puestos Le damos una segunda vez Aquí Y aparece Lo que es El panel De este panel De maverick Esta caja Está en el centro Es el triángulo Donde está apuntando El maverick Aquí es donde está El objetivo Triángulo invertido Apuntando al maverick Vamos a la izquierda Y automáticamente Se ha movido Al punto donde estaba Si nosotros no queremos esto Podemos llevarlo De nuevo Hacia el centro Y se pone a buscar Si nosotros hemos eliminado El objetivo Con el pinky switch Tendríamos que ir otra vez De nuevo aquí Con derecho Y seleccionar nuestro objetivo Está ya cajeado Si nosotros queremos Un cajet Con el china hat Hace atrás Se pondrá ahí De acuerdo Si se pone a buscar El automáticamente Irá al sitio Donde yo tenga seleccionado Pero hasta que no lo aparezca Hasta que no esté un cajet Es decir Desenjaulado No irá hacia el sitio Para lasear Esto automáticamente Lasear Lo que pasa es que yo puedo Por ejemplo Lasear Así Y puedo empezar a lasear Lasear con el trigger Ahí estoy laseando Con el second attempt Del gatillo de adelante En este caso Vamos a hacerlo automáticamente Vamos a poner China hat hacia atrás Automáticamente sigue hacia atrás Y lo único que tenemos que hacer Es mantener pulsado Para que empiece a lasear Pausa Mantemos pulsado En 6 Podemos lanzar perfectamente Lamento Mantengo pulsado Mantengo pulsado Están lanzando Y ahí se va Vemos que estamos todavía Laseando Y ahí va Un láser Hemos determinado Que tiene que atacar Ahí está Pum Una vez que termina el láser De emitir Cuando ya hemos soltado el láser Vuelve otra vez atrás Tenemos que volverlo a poner Si queremos nosotros Volver a emitir con el láser Otro que tenemos Importante es el harpoon Es ese bicharraco de ahí Ese misil que está a la izquierda Al lado de las bombas Que sale Tenemos que Bueno Se activa Como veis Cuanto se pone Tiene una cuenta atrás Para activarse Ya está ready Flight Podemos decirle que vuele alto Bajo o mediano Para decirle que vuele Mediano Terminación Vamos a poner el que sea un popup Y en el BFC Podemos decirle Que empiece a buscar A partir de que milla Vamos a buscar a partir de milla cero Porque el tenemos aquí el lado Y que se destruya En la milla sesenta Una vez que lo tenemos Vamos a ponerlo En range Y bearing O sea Distancia Y ángulo Vamos a ponerlo en popup En el seeker Va a ser más o menos Uno pequeño Porque son de guerra Un mediano Sería un tanker Y para seleccionarlos Lo que tenemos que hacer es Ponemos aquí Y no se pulsa El ratón Sino que se le da DMS A la derecha Como si fuese También el TGP Entonces ahí está seleccionado Y me está diciendo Que está yendo a 26 nudos En ángulo 18 Para seleccionarlo DMS a la derecha otra vez En este caso queremos seleccionarlo otra vez Una vez que tenemos hecho esto Simplemente Vamos a ir marcando hacia acá Y lanzamos Lanzamiento Ahí está traqueándolo ya Y Y no se va a defender Porque se ha liado Vía explosión Puede fallar evidentemente Porque El misil lo que se encarga es Trackear Y entonces hay que definir muy bien el área Cuando empezar a trackear Etcétera La última de las bombas Que tenemos Son las G-SAU Que lo que hacen es Tracan unas alas Y se ponen a planear Vamos a seleccionarlas Son los mismos que las J-DAM Tienen que alimentarse Y por lo tanto F-U-S instantáneo Vamos a poner un Target of Opportunity Para verlo distinto Y vamos a ponerle Air de Tierra Y el FLIR Vamos a seleccionar Un Target de Oportunidad Amplo este de aquí Ahí está marcado 7,2 millas Vale Entonces nos metemos en Play F-SAU Tenemos el TO Le ponemos en Misión TO1 Y ya tenemos automáticamente Si veis Estas son las coordenadas Vamos a poner otras coordenadas Ya veréis como se actualizan Vamos a poner otras de aquí Veréis como Estas de aquí Se actualizan en cuanto se pasan Derecha ¿Lo veis? Se acaban de actualizar Muy sencillo Mucho más sencillo que tener que escribir Dos puntos Entonces volvemos Todavía está marginal Tenemos que esperar A que se alinee Podemos poner quantity O lo que nosotros queramos Uno solamente Vamos a poner Target Opportunity UFC Podemos ponerle aquí el hidden Que queremos que entre Por ejemplo Este es Vamos a poner el rumbo Yo que sé Pues rumbo 60 Enter Y ahí tiene el rumbo Vale Marcado Está good Y ya está ready Vale Ponemos en modo HSI Y automáticamente Ya estamos dentro del rango ¿Por qué? Porque estas bombas planean mucho Entonces Vamos a lanzar directamente Y ya está Además lo dicen Rango Ahí está En el cemento Y ahí está Ahí está Estas son las bombetas Pum 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 Madre de amor hermoso Madre de amor hermoso ¡Haya hostias! Uno de los misiles Es el misil antirradiación Los HAN Que aquí tenemos Para emplearlos Aero y tierra HAN Snowplank Ahí tenemos uno o dos Seleccionados Si tuviésemos varios Seguimos pasando con el China Hat Hace delante Ahí lo tenemos Haced el dos Ahí está Lanzando Lanzamiento Y lanzamos otro más Lanzamiento Y empezamos Ya nos podemos olvidar Ahí se dirige hacia objetivo Mientras que me esté Radiando Es su muerte Por eso hay que Y ahí va Por el radar Que está en el medio En este caso Ahí está Pum Explotó el primero Y explotó el segundo Porque no le hacemos dos Ok todavía hay misiles No pueden hacer nada Porque no tienen el radar El otro modo que tenemos Del HAN Es el modo Target of Opportunity Y esto se muestra Como si fuese La vista desde delante Del HAN Entonces Vale tierra HAN Señalamos aquí Lo tenemos en el 2 Nos está pidiendo Y está en una línea Por encima suyo Indica que nos tiene Cogido Y le vamos a hacer China Hat Hace atrás Y ahora podemos disparar Cuando tenemos China Hat Hace atrás Y disparamos Vale Y aquí Otra vez Pues se dirige El blanco El tercer modo El tercer modo del HAN Es el modo Del PB Que lo que hace En este caso Es elegir un punto Donde nosotros creemos Que está el HAN Y lanzarlo allí Antes incluso De que esté activo Para ello Nosotros hemos puesto Un Waypoint Que esté cercano A ese punto Más o menos En este caso Es el Waypoint 1 Que lo tenemos A 74 millas Y vamos a elegir La estación que sea En este caso Es la estación 8 Y mediante el UFC Vamos a elegir el target Tipo de SAM Que queremos eliminar En este caso Sabemos que es un SA2 Ponemos el target Y no ponemos un 2 Enter Tenemos que irnos aquí A los Pianógrafos Y se puede descargar De la página web De DCS Está listado Como nosotros estamos buscando Un SA2 Nuestro SA2 Es un código 126 Por lo tanto Ponemos 126 Enter Automáticamente aparece aquí Y ya está listo Para ser lanzado Tenemos dos tipos de lanzamiento Uno es Pull up Es decir Que el misil Va a salir disparado hacia arriba Ayudado por el avión O va a salir por sí mismo Va a llegar más lejos Con el Aircraft Lo único que tenemos que hacer Es Nos va a salir esta línea Tenemos que colocar Primeramente Donde se encuentra el objetivo En este caso Es el Waypoint 1 Por lo tanto Waypoint designate Se forma un rectángulo ahí Y ya tenemos La zona de objetivo Se habrá ido Hacer la zona de objetivo Y ahí está Marcamos Y lo llevamos Al centro Todavía no estamos en rango Tenemos que acercarlo Cuando alcanzamos el rango Aparece que estamos en rango Y aparecen estas dos Mayor y menor que Tenemos que llevar El lector de velocidad Ahí Y mantener apresionado El botón de lanzamiento De arma Subimos Porque estamos ayudando Al misil a llegar Cuando lleguemos a esa línea El misil se lanzará Ya podemos bajar Y vamos hacia el objetivo Para que nos empiece a emitir Si el radar Si el radar no emite No se le puede encontrar De hecho está ahí Y no le va a encontrar Vamos a lanzar el siguiente Por lo tanto Más cerca Pero con el modo Calm Para ello vamos a poner El target otra vez Es 126 Y estamos en rango Vamos a ponerlo en medio Aparecen otra vez Los dos botones Y esta vez Lo único que tenemos que hacer Es cuando queramos lanzarlo Tiene que estar en medio Y nosotros presionamos El botón de lanzamiento De armas De arriba del joystick Y ya está Vamos a ir abajo Para que me empiece a encarar Vamos allá Vamos a lanzar Era el pop-up Mantenemos presionado Ahí está Lanzamiento Ahí está haciendo el pop-up ¿Lo veis? Ahí empieza a emitir Vamos a retrasar Velocidad No nos interesa Ir muy rápido Acaba de lanzar Se ve ahí como está lanzando Vamos a confiar En que llegue el nuestro Antes que el suyo Está yendo Muy rápido El misil Espero que Nuestro impacte antes Impactó Y por lo tanto El otro misil Se queda muy justito La última de las armas Airetierra Que vamos a ver Son los Walleye Son las bombas Guiadas por televisión Y que pueden alterar Su desplazamiento En el aire Por Datalink Metemos Evidentemente Como siempre Master Anon Airetierra Y señalamos WEDL Volvemos a señalar otra vez Para meternos Dentro del propio misil Hacemos botón El DMS A la izquierda Una vez que tenemos El sensor Ya como pantalla de interés Para moverlo No podemos moverlo Tenemos que hacer Un Uncage En mi caso Con el China Hat Hace atrás Ahí está Aparece la Crab Y podemos mover La televisión Y se podrá ver Donde estamos viendo Nuestro caso Si recordamos Está en la X De Cubuleti Enseñamos ahí Tenemos un posible contacto Cuando él encuentra Un posible blanco Lo que hace es Automáticamente Atacharse a él No hay que presionar nada Entonces nosotros Podríamos sueltar la bomba Y él iría a ese blanco Pero lo más interesante Es el usarlo Por el Data Link Ahora ahí seleccionamos El Data Link Y veremos Una señal de televisión Que está conectada Con la bomba directamente Si no podemos ver Nada Eso es porque Estamos en la estación Equivocada Tenemos estación 2 Y estación 8 Por lo tanto Habría que cambiarlo aquí Una vez que tenemos Esta pantalla Tenemos conexión Tenemos que decirle Qué tipo de armamento es En este caso Tenemos que decirle Que es el Walleye Como veis No tiene señal Porque está en la otra estación Tenemos que cambiar la estación Porque está en el canal 2 Según dice aquí Tenemos que estar en el canal 8 Vamos aquí Y nos vamos Canal 8 Y ya tenemos señal Podemos mover la cámara Y por lo tanto Afecta también en tiempo real Alarma Vamos a atacar Algún edificio de estos Vamos a lanzar aquí Ahí está Estamos lanzando alarma ya Podemos cambiar de opinión Oye que ese no es el blanco Que es el del otro lado Que es este de aquí Pues vamos a este de aquí Vamos aquí Oye que es la fábrica esa de ahí Esa fábrica Y por lo tanto Automáticamente cambia De lugar Para expulsar tanca de combustible O lo que tengamos Tenemos que hacer lo siguiente Primero tenemos que seleccionar Aquello que lo que queremos expulsar Por ejemplo esto en el centro Y en este punto Tenemos que girarlo Hasta Stores Para darle a Jet Y automáticamente Cuando tengo un botón Saltará Si nosotros queremos Por ejemplo Poner simplemente El lateral Las bombas El de la derecha Las bombas de la derecha Nos vamos a Interno derecha Y le ponemos al rack Porque expulsará No solamente la bomba Sino todo Si nosotros queremos Expulsar la bomba Solamente No expulsamos El rack Sino el Stores Y de esa misma forma Conservamos Lo que es El soporte doble Si queremos expulsar Lo que son Las bombas Que están en el fuselaje Izquierdo por ejemplo Las misiles Que están ahí Ahí está Quitado Y queremos quitar Fuselaje derecho Ahí está Que queremos quitar los cams Seleccionamos Los exteriores Los dos a la vez Por ejemplo Y como Podemos quitarlo Con el soporte O sin el soporte Vamos a quitarlo Con el soporte Los dos a la vez Y ahí están Los dos Para ver las contamedidas Podemos verlo aquí En W Podemos señalarles En el HUD Con este botón de aquí O no verlas Tenemos todas las contamedidas Aquí En WR Como veis Se está señalando Que se activa Con este botón de aquí Podemos hacer un offset O no Para ver Varios elementos muy unidos De esa manera Podemos verlo Más separados Está en Standby Tenemos que ponerlo Las contamedidas Señalarlas aquí Y ponerlo como Modo 1 2 Auto Podemos señalar El step Con el step El programa que queremos Programa 1 Programa 2 Programa 3 Lo que sea Con nuestra contamedida Que nosotros queramos Man para lanzarlo Por nuestra cuenta Standby Seme automático Para darnos autorización El automáticamente cambia A la Programa que sea Más parecido A la amenaza que sea Y nosotros le damos Autorización Y automático El suelta Programa que le parece Más correcto Y cuando el quiere No es muy indicado Aquí tenemos el número De chaf Y el número de flare Tenemos Y aquí En el arm Podemos ver Los distintos programas Que tenemos Para saber cuál es El que se ajusta Más a nuestras Posibilidades Si nosotros queremos Modificar uno de los programas Lo único que tenemos que hacer Es irnos Aquí Y cambiaremos Chaf Por ejemplo Queremos dos chaf Queremos flare 5 ¿Vale? Moder no existen Porque son Contamedidas De jammer No están implementadas Los dos En el intervalo Podemos poner Que sea cada cierto tiempo Y en la repetición Podemos decir Cuántas veces Se quiero que Se repiten Por ejemplo 5 veces Se lo vamos El programa 5 Es un programa Base que se tiene Ya que Si se da hacia adelante El CMS hacia adelante Va a saltar este programa CMS hacia atrás Va a saltar el programa Que tengamos seleccionado Vamos a poner el programa 4 Y vamos a soltar Con el 5 también En el caso de que Por ejemplo Tengamos una emergencia Si nosotros Le damos CMS hacia atrás Va a soltar ese programa 4 Hasta 5 veces Y si usamos CMS hacia adelante Va a soltar solamente Las dos venganas Siempre el programa 5 hacia adelante Esto es todo Espero que lo hayáis disfrutado Que os sea útil Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Gracias por estar ahí Hasta el siguiente